Estaba enfadado con Dios. Dice, claro, no te podías enfadar con alguien que no existe. Ese año no salió ninguna procesión a la calle. Justo en ese momento me entran unas ganas de llorar tremendas y no me puedo controlar. Digo, Ana, no sé qué me está pasando. Has tenido un infarto. Bienvenidos, mis amigos, de esta televisión donde estamos dando a conocer este gran programa, Sobrevive. Y en esta ocasión traemos a un amigo. Él se llama Modesto, Modesto Flores. ¿Cómo estás, Modesto? Bien, Javier. ¿Te encuentras bien? Perfecto, muy bien. Muy bien, Modesto. Pues aquí en este programa lo que tratamos de llevar a nuestros telespectadores es ver la vida que teníamos antes y después de conocer a Jesús. Es por ello que quiero preguntarte, ¿dónde naciste, Modesto? Bueno, yo nací en un pueblo de La Mancha, en un lugar de La Mancha. ¿En un lugar de La Mancha? En Daimiel, concretamente, en la provincia de Siderreo. Daimiel. Daimiel. Ahí están las tablas estas de Daimiel, ¿no? Bonito aquello. Exacto, un paraje natural. Y allí estudiaste, allí trabajaste. ¿Cómo se desarrolló tu juventud? Bueno, mis padres eran como un poco nómadas, ¿no? Mi padre era capataz, tenía una cuadrilla. Y allá donde lo contrataban iba con toda su gente, gente de confianza para trabajar. Él aportaba a los trabajadores. Y nosotros seguíamos sus pasos. ¿Que había que venir a Castellón, al arroz? Pues a Castellón. Después la vendimia, después la aceituna y así andábamos. En realidad, en mi pueblo, solo estábamos la temporada dos o tres meses de la poda. Y nada más. La familia se quedaba en el pueblo y yo podía acudir al colegio. Y allí es donde tú estudiaste entonces, en aquel pueblecito de Daimiel. Sí, allí es donde empecé a estudiar. Muy bien. Y después, ¿qué profesión tuviste? Pues ya una vez instalados en Castellón, porque nos quedamos aquí, yo empecé trabajando en una fábrica de hilo, una fábrica textil. Pero como trabajaba de noche, le dije a mi padre que me buscara, que me apuntase en algún taller o algo de mecánica y estas cosas. Así es que enseguida salió uno, me llamaron y me fui a trabajar de mecánico de camiones. ¿Ya has estado trabajando de mecánico? Sí, empecé allí con 15 años. El primer año lo pasé en la fábrica, que te he comentado. Y allí empecé a trabajar reparando camiones, golpes, accidentes y estas cosas. Y ballestas, sobre todo. Pues seguiste trabajando, te hiciste mayor. Y entonces, tu situación actual, bueno, de aquella época, ¿cómo te casaste? ¿Tuviste hijos? ¿Cómo fue tu vida? A los 24 años, contraje matrimonio. Y después de 6 años de noviazgo, y bueno, nos casamos, no tuvimos hijos. Después, ella enfermó y el cáncer se la acabó llevando. Entonces, a los 38 años que teníamos los dos, éramos de la misma edad, pues quedé solo. Quedaste solo. Seguí trabajando. Quedaste viudo. Sí. ¿Y cómo fue que conociste a Jesús? ¿Cuál fue el momento en que tú conoces a Jesús y esta vida, bueno, pues deja de ser tan apesadumbrada, ¿no? Porque es triste quedarse viudo, tan joven. Pues bueno, cuando consideré que era el momento, empecé ya a salir y decidí cambiar de amistades, cambiar de ambiente, porque si volvía al ambiente anterior, todo iban a ser recuerdos y cosas de estas, ¿no? Y en eso que conocí a Ana, conocí a mi actual esposa. ¿Cuál era? ¿Tú tenías alguna tendencia espiritual? ¿Te gustaba la religión? ¿A qué iglesia asistías tú antes de conocer a Jesús? Yo era católico, la iglesia que asistía en mi infancia era en mi pueblo, y a los 14 años pues me aparté, me desengañé, dejó de interesarme la religión porque no veía coherencia. Y en el momento en que conocí a mi segunda esposa, a Ana, pues ella era muy religiosa, me hablaba de Dios, me hablaba del Evangelio, y le dije, mira, estoy enfadado con Dios. Mira. Como te he dicho, perdí a mi esposa anterior, de una manera un poco, en fin, prematura, a una edad joven aún, acaba de morir mi madre también, estaba enfadado con Dios. Es verdad que lo que aprendí en mi infancia no me borró la creencia de que Dios existe. Lo que pasa es que no practicabas la religión, pero sí que creías en un ser superior, en Dios. Sí, por supuesto. Eso sí. Sí. Pero la religión, las iglesias no te cuadraban dentro de lo que era tu Dios y por eso te alejaste. Sí, exacto. No veía coherencia con los líderes religiosos y lo que decían que había que hacer y estas cosas. Y entonces llega Ana a tu vida y sí que te habla de religión. Llega Ana, como empieza a hablarme de religión, le contesto eso, que estoy enfadado, y dice, pues eso está muy bien. Digo, ah, está bien enfadarse con Dios. Dice, claro, no te podías enfadar con alguien que no existe, por lo tanto crees en él, ¿no? Digo, claro que existe, sí. Estoy seguro. Lo que pasa es que está de espaldas a mí. No me hace caso. No me he escuchado. En ese plan estaba yo. Con esas te llevabas tú con Ana. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue que poquito a poco fuiste conociéndolo? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues fíjate, nos conocimos a mediados de enero y se acercaba la Semana Santa ya, estábamos cerca del mes de abril y yo ya tenía reservado un... Había decidido irme a mi pueblo a vivir la Semana Santa y la invité. La invité, me fragué un plan en mi cabeza porque pensé, ahora se va a dar cuenta esta que yo también tengo fe y de qué manera lo vivo yo en mi tierra, la fe, ¿no? La fe en Cristo. Y ella aceptó. Aceptó ir a ver la Semana Santa. Aceptó viajar conmigo a mi pueblo. Ella conocía lo que era la Semana Santa. Sí, porque ella llevaba unos años aquí y sabía cómo se hace en España, ¿no? Cómo se celebra. Así es que aceptó, conseguimos otra habitación en el mismo hotel y nos fuimos los dos para allá. Y bueno, aquí estábamos con manga corta ya, íbamos con camiseta de manga corta y nos fuimos pues con esas ropas, ropa ligera de primavera, casi de verano. De tal manera que yo pensaba, esta cuando vea los pasos por la calle, no sé, las imágenes y todo esto, va a alucinar. Va a caer rendida a mis pies. Se va a emocionar, esto va a ser algo... Ese era tu plan, ¿eh? Ese era mi plan. Y bueno, pues ese año llegamos, estaba lloviendo, nevando, viento, mucha agua, uf, y no salió ninguna procesión. Vaya. Ese año no salió ninguna procesión a la calle. Y yo pues estaba rebotado. Digo, ¿será posible que por lo menos una o dos o, no sé, ni un hueco en el cielo para que se abrieran las nubes y pudiera salir una procesión? Estaba enfadado. Me enfadé mucho. Y el viernes por la noche, estábamos en el hotel siempre, me dice, tú sabes que yo visito una iglesia protestante, ¿no? Y digo, sí, me lo has dicho. Pero aquí no creo que haya de estas que tú visitas. Dice, no, no lo digo por aquí. Si estamos cerca de Madrid, mañana es sábado, si podríamos ir a la iglesia de Madrid, que me han dicho que hay una iglesia muy grande. Digo, sí, tú sabes dónde está, porque yo conozco Madrid, pero no sé dónde. Dice, me ando a la dirección. Pues nada, no te preocupes. Yo como buen Quijote, yo te llevo, mujer. Hombre. Me faltaría más. Y nada, pues madrugamos un poquito y nos fuimos. Empezamos a buscar en Madrid también, hacía fresco, hacía frío también, un tiempo parecido. Y no había manera, no encontrábamos ni un agente para preguntar ni nada. Solo llevaba la dirección en la mano. Así es que, digo, mira, voy a aparcar a ver si veo a alguien por ahí, por la calle y eran las diez menos cuarto ya. Me había dicho que a las diez empezaban y me bajo del coche, aparco cerca de una esquina, miro hacia arriba para ver qué calle era y ponía calle Alenza. Y digo, oye, ¿qué calle era? ¿Qué calle era la que era la iglesia? Calle Alenza. Calle Alenza. Digo, qué casualidad. Vaya casualidad. Y digo, oye, ¿qué número? Número seis. Ah, pues aquí está el dos, pues tiene que estar por aquí. Y yo buscando así desde el coche, digo, venga, bájate, que tiene que estar cerca. Y yo no veía ni campanarios ni nada, o sea, yo no... Buscaba un campanario, una torre, un... Una torre o algo. Y nada, no había nada. Así es que entramos, como había poca gente, porque era Semana Santa y la gente de Madrid suele salir. Sí, para esa fecha sale. Pues la reunión estaba... la gente que había estaba un poco dispersa por todos los bancos. Y yo ahí, calladito, entré con un enfado tremendo, porque mi plan se había ido al garete, y con un espíritu crítico. Pues vaya iglesia. Un piano. Y poco más. Y ya está. Había un piano y no había... Ni un púlpito, ni un atril. Ninguna virgen, ningún Cristo. Nada en absoluto. Ni una cruz. Nada de nada. Luego la he visto, ¿sabes? Las veces que he vuelto, sé dónde está la cruz, está en el techo. Está en el techo. Pero aquel día yo... Pero no había imágenes por allí ni nada en aquella iglesia. Nada en absoluto. En fin, se hizo la escuela sabática colectiva. Allí había un señor que llevaba el tema. Me gustó una cosa. Me gustó que la gente que estaba sentada en los bancos intervenía. Ah, sí. Había comunicación entre todos, ¿no? Y Ana no pertenecía a esa iglesia ni nada. No era miembro de esa iglesia. No, era la primera vez que iba y los dos. Los dos. Aunque ella era adventista, pero era la primera vez que iba. Sí, sí, era la primera vez. Así es que, nada, pues... Todo acabó. El culto. Me acuerdo del sermón. No se me va a olvidar. Él fue la primera vez que escuché una prédica. Y salimos de la puerta de la sala donde estaba el pastor. Pues a la calle hay unos ocho metros, he calculado yo, no sé, ocho o diez metros, como mucho. Y nada más soltar la mano del pastor, que estábamos, nos saludó, porque claro, era evidente que no éramos miembros de su filigresía. Así es que nos saludó y nos preguntó dónde veníamos y todo esto. Así es que en ese momento, justo en ese momento, me entran unas ganas de llorar tremendas y no me puedo controlar. De repente, los ojos se me inundan de agua, así es que, instintivamente, yo agaché la cabeza, agaché la cabeza. No quería que me viese llorando, porque tampoco le podía dar una explicación de por qué, porque yo no lo entendía. Estaba bien, no me pasaba nada, pero no paraba de llorar. Y ella, con el codo, como íbamos juntos, caminando, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? Así es que, al final, pues al llegar a la puerta de la calle, tuve que levantar la cara. Y le dije, como pude, porque no podía articular palabras. Fíjate, estaba esto, y no sabes por qué fue aquello, ¿no? No, con el tiempo lo he descubierto, claro. Pero le dije, mira, no me preguntes qué me pasa, porque no lo sé. Entonces, se puso ella a llorar también, nos fuimos al coche que estaba cerca, y allí nos tiramos más de media hora sin poder hablar, ni uno ni el otro. No me digas. Nosotros llorando en el coche. Total, que al final ya, pues recobramos un poco el aliento. Digo, Ana, no sé qué me está pasando. No me duele nada, estoy muy bien, pero no he podido contenerme. Yo agaché la cabeza porque los hombres, a mí me han enseñado que los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Y ahí estabas tú. Y menos delante de su amiga o su novia, porque nos acabábamos de conocer, dos meses teníamos que salíamos juntos. Vaya. Y digo, pues si me ve llorando, va a decir, pero este que... Este de que va, ¿qué pasa? Así es que nada, dedicamos el sábado a visitar Madrid, estuvimos por ahí, y mi cabeza pues era un nervidero, todo el rato buscando una explicación a esa situación que se produjo, que no pude controlar, al llanto que tenía. Y nada. Todo el sábado así. Y entramos al Museo del Prado, solo recuerdo un cuadro, visitamos un montón, pero yo no estaba para cuadros. Estaba para buscar una explicación a lo que estaba pasando. Se juntaba todo, ¿sabes? Mi plan del tema de la religión y las procesiones, luego ese hecho que ocurrió allí en la iglesia de Alenza, y nada, he hecho un lío, totalmente un lío. Así es que volvimos a Daimiel, y no pude dormir esa noche, la siguiente tampoco, porque no encontraba ninguna explicación. El lunes decidimos volver ya para casa. ¿Ya volvisteis para casa? Y yo seguía igual, dos noches sin dormir, y paré el coche, aún no estaba en ese tramo de autovía, y allí que pude parar, le digo, oye, yo pensé que tú tienes que volver a otra iglesia de estas, para encontrar qué pasa. Si buscas una solución, pensé, la tienes que encontrar allí. Así es que coge y le digo, ¿yo puedo ir el sábado que viene contigo a la iglesia? Ya hablamos de Castellón. En Castellón. Aún no habíamos llegado, estábamos en la provincia de Cuenca, pero no pude aguantarme más. Sí, sí, sí. Y me dijo, wow, una sonrisa de oreja a oreja. Claro que sí. ¿Cómo no? Pues el sábado contigo iré a la iglesia. Muy bien. Así es que nada, nos fuimos para casa, yo ya me tranquilicé un poco, y nada, pues una semana más de trabajo. Bueno, cuando llegué el martes a mi trabajo, que mi jefe entonces era mi hermano, estaba de cristalero, pues le dije, Valentín, el sábado no vengo a trabajar. Ah, no, no vení, le dijiste ya el sábado no voy a trabajar. Sí, el sábado que viene no vengo a trabajar. Dice, ¿y eso? Digo, tengo que ir a una iglesia el sábado. Para que él se quede extrañado, claro. Claro. Solo iba a las iglesias, yo iba pues en bodas y bautizos, y poca cosa más. Así es que no le dije qué tipo de iglesia tampoco, porque era una iglesia. Y el sábado pues fuimos a la iglesia. Al entrar me recibieron genial, allí había mucha más gente que el sábado anterior en Madrid. Y me presentó al pastor, que era don José López, pobre, que ha fallecido hace poquito. Sí, falleció hace poquito. Y nada, dije, mire, pastor, le presento a un amigo, y le dice, hola, soy modesto. Y me suelta, ¿y cómo te llamas? Era simpático, el tipo era, José era muy simpático. Era una joya, de verdad que, así. Y ya pues hasta hoy. Bueno, y entonces, te dio estudios bíblicos, conociste a Jesús, ¿cómo fue? En realidad no me dio estudios bíblicos, porque se lo pedimos, ¿no? Quería conocer más y saber más de Dios. Y me dijo, mira, no te voy a dar estudios. Ya estábamos casi en mayo, a finales de abril. Dice, porque yo este verano me tengo que ir, me trasladan. Y entonces, es mejor que empieces con el que me sustituya. ¿De acuerdo? Y pues así lo hicimos. Esperamos un poquito, yo me fui aclimatando a la iglesia. Y nada, todo muy bien. Y un buen día, pues apareció el sustituto. Del pastor José López. Del pastor José López. De tal manera que resultó ser el pastor que escuché el sábado de Semana Santa en Madrid. Allá en Alenza. En Alenza. El mismo pastor vino a Castellón. El mismo pastor que estaba predicando en Alenza fue el que después llegó a Castellón. O sea, no sé quién preparó el guión. Pero todo fue coincidiendo de una forma que incluso, pues... O sea, yo no soy mal pensado por naturaleza, ¿vale? Ana no preparó aquello. Claro. De esa manera. Claro. Pero todo estaba saliendo rodado. Todo estaba saliendo rodado. Así es que estuvimos hablando. Le dije que quería estudiar. Y claro, pues ya enseguida empezamos. Cuando él estuvo ya sentado en Castellón, empezamos con los estudios. Empezasteis a dar estudios bíblicos. Y entonces ahí ya, bueno, pues al abrir ya... Porque tú ya estarías abriendo la palabra con Ana. Estudiando con ella. Ella me dejó una Biblia. Y yo, pues un poco así desconfiado. Pues todo lo que ella me comunicaba de la palabra de Dios. Fijaos qué citas de enamorado. Iba con la escuela sabática en la mano. Sí. O sea que... Y la verdad es que fue maravilloso, ¿eh? Fue maravilloso. Entonces, yo iba a casa y lo contrastaba todo. Porque Biblia yo no tenía. Yo tenía de historia muchos libros y estas cosas. Y enciclopedias. Y ahí yo buscaba, buscaba, buscaba. Y hasta que encontré una Biblia católica que me regalaron, muy viejecita, una nácarcolunga. Porque de las que ella me daba, tampoco me fiaba mucho, ¿vale? Ponía días de reposo y estas cosas. Ella me había hablado del sábado. Pero es que en esa católica ponía sábado. En la católica que tú tenías en casa... Que aún la conservo. Cuando ibas a Éxodo 20, versículo 8, decía, acuérdate del día del sábado. En la católica. En la católica. Y aquello... Había un asterisco abajo que decía, equivale al sábado, un día de reposo. Pero en aquella era clarísimo. Y yo, aquello me alucinó. Porque si era... Estaba editada por la iglesia católica, ¿cómo podían? Claro. Ahí empezaste entonces a descubrir... A descubrir. Cosas fantásticas, maravillosas que estuvisteis estudiando. Que como si hubieran cogido el calcetín y tiran de dentro para afuera y se gira todo. O sea que tú organizas el plan, ¿eh? Estás ahí tejiendo perfectamente tu plan para que tu novia Ana vea las maravillas de la Semana Santa. Y entonces empieza a llover, a tronar, a nevar y allí no sale nada. Todo lo que te puedas imaginar cayó esa semana. Allí en Daimiel. Allí en Daimiel. Y después, bueno, pues por casualidad dijisteis, vale, pues vamos a una iglesia. Me pidió ella si podíamos ir a Madrid, si no estaba muy lejos y esto. Muy bien. Entonces allí en Madrid escuchas al pastor que estaba predicando. Vienen esos lloros junto con Ana. Vuelves a Castellón y en Castellón, entonces ese mismo pastor que estaba en Alenza es el que te... El que trasladan a Castellón. El que trasladan a Castellón y allí ya te da estudios bíblicos. Pues muy bien, yo tengo que contar algo también en esta historia. Ese pastor que estaba en Alenza era yo. Y la alegría que me dio fue que cuando me trasladaron a Castellón, pues allí me encontré con esta pareja, con Modesto y con Ana. Que fue una gran sorpresa verlos allí y poder darles estudios bíblicos donde Modesto aceptó a Jesús, pero de una manera fantástica. Fue algo apasionante lo que este hombre, su transformación hizo que Jesús llenara toda su vida. Y a partir de ahí, bueno, pues una pareja muy feliz. Tuve también el privilegio de casarlos allí en la iglesia de Castellón y su vida pues se iba desarrollando, ¿verdad? Muy feliz, muy contento. Porque ¿cuántos hijos tienes ahora? Porque tienes hijos, tienes nietos. Cuéntame un poquito de ellos porque tu vida ha sido bastante feliz. Pues la verdad es que sí. Tenemos dos hijos, Aline y Ramona, y tres nietos. Ajá. Tres nietos. Felices y contentos. O sea que el señor ha sido muy bonedoso conmigo porque yo estaba solo, no habíamos tenido ojo el primer matrimonio. Y me lo dio todo en un pack. Toma, ya eres hasta abuelo. Alexandra ya vivía. Y la verdad es que es, bueno, es maravilloso. Tengo una familia. Contento y feliz. Bueno, pero en la vida del cristiano, pues es un caminar que vamos transcurriendo a lo largo de la vida. Pero ese caminar, aún en la vida cristiana, hay altibajos. Hay momentos en que uno pasa por problemas, por vicisitudes, pasa por momentos angustiosos. ¿Has tenido algún momento de este caminar donde has pasado por momentos graves y has visto la mano del señor como te ha rescatado? Sí, sí. Y hace ocho años sufrí un infarto y, bueno, un infarto que fue un miércoles en el trabajo. Al mediodía me encontraba un poco flojo, con dolores abdominales y esto, y me fui a la farmacia a que me tomaran la tensión a la hora de comer. Y me dijeron que me fuese al médico, que no tenía casi tensión, estaba muy baja. Así es que sin subir a casa toqué al timbre y le dije, Ana, cariño, baja, que mi doctora todavía estará en la consulta y me puede atender. Es que no me encuentro bien. Y nos fuimos caminando, que está cerca, el ambulatorio. Y al cruzar una calle, ya para encontrarnos con el edificio, me caí al suelo. Me caí en la calle. Me atendieron, por supuesto, mi esposa, que me sostuvo como pudo, para que no cayera con la cabeza en el suelo. Y un matrimonio que pasaba por allí. Me sacaron una silla. Cuando yo recobré el conocimiento, digamos, ya venía una mujer desde el ambulatorio con una silla de ruedas y me llevaron allí. Bueno. Miércoles. Me reanimaron, me hicieron un electro. Me preguntó qué me pasaba. Y le digo, pues, llevo toda la mañana con un poco de dolor abdominal y estas cosas, pero yo pensé que había sido un corte de digestión porque me había comido cuatro o cinco mandarinas. Yo solo almuerzo fruta. Así es que yo le echaba la culpa a eso. Pero la mujer también dijo, bueno, pues mira, te quedas dos o tres días de reposo y nada, a ver cómo te encuentras el lunes ya para ir a trabajar. Y yo seguía muy flojito. Miercoles, jueves, viernes. Y el sábado, aunque estaba flojito, le digo, Ana, vámonos a la iglesia. ¿De verdad estás bien? Dice, sí. Digo, sí. Quiero ir a la iglesia. Así es que nos fuimos. Conduciendo. Y al entrar, Jimmy se acerca a Ana y le dijo, yo no lo oí eso, me lo contó ella. Cuando salgáis de la iglesia, os vais a urgencias al hospital. ¿Quién es Jimmy? Jimmy es un hermano de la iglesia de Castellón, que es médico, pero pediatra. Es médico. O ginecólogo. Me parece que es ginecólogo, sí. El caso es que le comentó eso y, bueno, pues volvimos a casa, comimos y después de comer todavía nos fuimos al hospital. Estuve miércoles, jueves, viernes y sábado cuatro días sin atención médica. Vaya. Así es que, enseguida que entré al triaje del hospital de urgencias, la doctora me miró y dije, explíqueme qué le pasa. Pero aún no había terminado, llamé a un enfermero y mientras yo hablaba, póngale una vía a este señor y que lo vamos a monitorizar. Y, bueno, yo seguía explicándole lo que había pasado. De tal manera que me meten a un cuarto allí con un aparato y después de una hora y pico se me acerca un médico joven y digo, oiga, doctor, dígame qué pasa, porque estoy aquí monitorizado. Dice, has tenido un infarto. Sí, digo, mire, pues ahora lo que tiene que hacer es hablar con mi mujer y decírselo lo que ha pasado. Dice, ella ya lo sabe. Te vas a quedar aquí unos días y en la UCI y no te preocupes, algo has tenido, pero... Te has salido, ¿no? Aquí estamos preparados para esas cosas. Si yo estoy vivo, es gracias a Dios, porque desde que me dio hasta que me atendieron, pasaron casi cinco días y a los médicos se alucinaban. Porque las coronarias que se habían fallado, que se habían obstruido, dice, oye, mira, había dos allí, dos médicos, cuando ya me instalaron bien allí en la UCI y tal, y comentaban, haciéndome una ecografía, y fíjate cómo da la impresión, yo es que lo escuchaba todo, estaba consciente ya, da la impresión como si el propio corazón hubiera buscado otra alternativa, otro bypass, un bypass. Digo, vale, estos me van a hacer un bypass y yo ya sé lo que es eso, lo he visto en otras personas. No hablaban en términos médicos y yo pillé todo eso. Y yo dije, señor, pues tú mismo. Interesante, ¿no? Cómo el Señor en momentos graves siempre está a nuestro lado. Bueno, y además de Él depende, de Él depende la vida nuestra y Él depende de que este corazón siga latiendo o no. Porque desde pequeñitos ya el corazón empieza a latir y deja de latir y entonces ya acabamos nuestra vida. Él siempre pendiente de sus hijos. Pues muy bien, Modesto, ¿hay alguna doctrina que te haya impactado al estudiar las Sagradas Escrituras? Pues sí, el sábado sobre todo, y luego otra cosa que me atormentaba. Como te he comentado, mi madre acaba de morir también cuando yo conocí, porque esto ha pasado hace ocho años, pero lo que te he contado antes, hace 22. Y yo decía, el trabajo no me va muy bien. Estoy aquí solo, cuando me quede solo. Mi madre está en el cielo, seguro que mi madre está en el cielo. Mi mujer, por supuesto que también. El cielo, todo eso eran planteamientos míos, ¿vale? El cielo es un sitio donde se puede, se tiene que estar feliz al lado del Señor y que nos ven. Entonces era mi razonamiento. Si mi madre me ve, no puede estar feliz. Si ve lo que me está pasando aquí, me he quedado solo, que no tengo a nadie, hijos y esto. La verdad es que me quedé sin nada por qué luchar. Por eso quería cambiar de ambiente, de amigos y... En fin. Y ese era mi eso. Pero cuando el tema de la inmortalidad del alma y todo esto, cuando leí en Eclesiastes que los muertos nada saben, ni tienen parte en lo que pasa debajo del sol, me entró una paz. Javier, no te lo puedes ni imaginar. Era una pregunta, una duda que yo tenía que me preocupaba mucho. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? Cuando mueren, ¿dónde van? ¿Dónde van? Y la Biblia deja claro... Clarísimo. Que cuando una persona muere, pues descansa. Descansa. Y ya cuando venga Jesús y la resucite... Duerme. Pues ya será el juicio y ya veremos dónde va. Pero el muerto cuando muere, nada sabe. Y es verdad, eso es un descanso para las personas que descubren esa doctrina. Esa doctrina tan preciosa que cuando una persona fallece, pues descansa. Descansa hasta que Jesús viene y entonces sí, que resucita. Y luego ya, pues si quiere estar con Jesús, vivirá eternamente. Si ha decidido no estar con él, pues ya duerme eternamente. Pero no estará en ninguna manera vivo para que estemos ahí eternamente con nuestras gentes, nuestros familiares, eternamente sufriendo. Ya hablaremos de este tema, pero el infierno es una de las cosas que la palabra de Dios lo deja claramente. Que cuando uno va al sepulcro, descansa hasta que Jesús vuelva otra vez y resucite. Pues Modesto, la verdad que ha sido una experiencia bonita la que te ha ocurrido a ti y también nos anima a muchísimos a seguir hacia adelante, porque vemos que Jesús siempre actúa. Bien, pues ahora es el momento en que tú tienes este minuto para que aportes un mensaje a los telespectadores que habrán estado escuchando también este bonito testimonio donde el Señor te dio todas estas fuerzas para seguir adelante y ser feliz a partir de que tú lo descubriste. Adelante. Muy bien, pues yo lo que le diría a la gente que está escuchando y que está viendo este programa es que confíen en el Señor, que confíen y se entreguen a Él, porque es verdad, mi historia ha empezado con un plan que yo tenía para impresionar a la mujer de la cual me había enamorado. Pero ella tenía otro plan. Mi plan estaba condenado al fracaso, porque yo no conté con Dios para ese plan, pero ella sí. Así es que mi plan no podía triunfar. Era imposible. Y me alegro mucho de que así fuera. Yo les diría que confíen en el Señor, que se entreguen a Él. Si no lo conocen todavía, que se empeñen en conocerle, porque el Señor está muy cerca, más de lo que pensamos. Está a la distancia de una oración. Si tú elevas una oración al Señor, Él te va a escuchar y además te concederá lo que de verdad necesitas. Pues muchísimas gracias, Modesto. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y te esperamos aquí cuando creas conveniente, pues tienes las puertas abiertas de este plató de televisión. Y a vosotros, mis queridos amigos, telespectadores, espero que haya llegado también a vuestros corazones este testimonio de vida donde podemos ver cómo las personas cambian cuando descubren a un gran personaje de la Biblia que es Jesús. Os deseo lo mejor para todos vosotros. Que tengáis un feliz día y bendiciones del Señor. ¡Gracias!